San Vicente proviene. Buenos días a toda la comunidad sanvicentana. Mi nombre es Mario Gaete, soy quinesiólogo del Departamento de Salud y en esta oportunidad como coordinador del proceso de búsqueda activa de COVID por PCR, en estos minutos nos encontramos en la localidad de Magisterio, Población Bustamante y alrededores, organizado con la Junta de Vecinos de esta localidad, acercando una vez más el testeo de búsqueda activa por PCR COVID a toda la comunidad sanvicentana. El día de mañana vamos a tener una reunión con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos para poder calendarizar el mes de octubre con respecto al proceso de búsqueda activa de PCR COVID para el mes correspondiente. Es importante también volver a mencionar, volver a enfatizar en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento físico, un buen lavado de manos permanentemente y así poder cuidarnos entre todos. Esto todavía no termina, estamos en un proceso complejo, próximamente vamos a pasar al paso 2 que es el paso de transición, así que depende solamente de nosotros el cuidado que podemos tener en uno mismo y junto a nuestra familia. Así que les dejo un gran saludo y esperemos salir pronto de esta situación que nos afecta a todos y a cuidarse. Hola, buenos días, mi nombre es Bernadita Orellana, soy de acá del sector y vine a hacerme el PCR porque en realidad yo cuido a un adulto mayor, vengo por precaución más que nada, también tengo unas nietecitas chicas y por el cuidado de ellas también, por eso vengo. Me encanta que hagan esto por acá porque la verdad es que a veces uno no puede ir o por lo que sea al hospital y es bueno, muy bueno que vengan a hacer estos exámenes alrededor. Se le agradece mucho a la municipalidad y a todos los que hacen posible esto, que se preocupa mucho de la gente. Yo siempre he dicho, mi San Vicente querido, lo amo y ha hecho muchas cosas buenas por nosotros. Gracias.